No hemos dicho que Estados Unidos no ha cooperado, nosotros hemos dicho que la cooperación ha estado por debajo de lo que nosotros hubiéramos esperado, tomando en cuenta la envergadura y la sensibilidad del tema. Canadá no se ha aventurado a adelantar hipótesis, no ha hecho acusaciones contra Cuba con respecto a este ataque. Políticos de Canadá no han salido a amenazar ni a hacer declaraciones irresponsables. Han manipulado el tema y han pretendido impulsarlo con el pretexto de dañar las relaciones, producir un retroceso y algunos se han aventurado más. Yo cité las declaraciones de John Bolton, se pueden ver las declaraciones de otros políticos de los Estados Unidos con respecto a este tema.